Así es, estudios, muy buenas tardes porque nos hemos trasladado hasta el sector de Avenida Barros Luco para informarles sobre los hechos policiales de este fin de semana. El primero de ellos ocurrido justamente esta madrugada, cuando dos individuos intentaron atracar o asaltar una casa del sector de Las Dunas, lo que fue oportunamente reprimido por carabineros gracias a la denuncia de terceras personas. Para saber un poco más sobre este hecho delictual, pasamos a escuchar las palabras del comisario subrogante de la primera comisaría de San Antonio, Capitán Diego Rojas. Durante la madrugada, dos individuos ingresaron a un domicilio del pasaje Antillanca, en el sector de Cuadrante 2 de nuestra unidad. Gracias a algunos vecinos que vieron estos individuos sospechosos, nos pudieron comunicar oportunamente la presencia de ellos, por lo cual el carabinero del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva se trasladó hasta el sector y pudo detener a estos individuos cuando huían desde este domicilio que fue afectado. Recuperando la totalidad de las especies sustraídas, estos individuos habían sustraído principalmente juguetes y juegos de una casa de muñecas del patio del domicilio de la casa, además del regulador de gas y otros elementos propios de los que están en los patios de las casas. Es importante señalar que nosotros necesitamos la cooperación de la gente, como ocurrió en este caso, unidos podemos combatir la delincuencia, y además que estos delitos son los que nos afectan principalmente en esta época del año. Nosotros hemos hecho un estudio estadístico que en esta época del año se incrementa el robo a lugares habitados y no habitados, el robo con fuerza, principalmente porque se oscurece más temprano, porque la gente con el frío está más al interior de su domicilio, lo que aprovechan algunos antisociales para hacer estos delitos que pueden ser de baja monta, pero en realidad para cualquier afectado es muy desagradable que ingresen al patio de tu casa o a tu casa a sustraer alguna especie. Bueno, hasta ahí las palabras del Capitán Diego Rojas, quien entregaba por supuesto las recomendaciones del caso, en este tipo de hechos delictuales que afectan a inmuebles de la comuna y que como él decía, aumentan bastante el porcentaje en estas fechas. El siguiente hecho delictual dice relación precisamente con lo que vemos a nuestras espaldas, estas máquinas de ejercicio o juegos también que se instalaron en la avenida Barros Luco hace un par de semanas, se inauguraron precisamente y ya han resultado dañados por individuos o delincuentes en realidad durante este fin de semana que por las noches estuvieron haciendo daños en estos juegos, por supuesto, y lo que resulta bastante anecdótico es que llevaban tan solo dos semanas de inaugurados. Para saber un poco más sobre la importancia de este daño, de este hecho delictual, de alguna forma, pasamos a escuchar las palabras del director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Antonio, Rafael Fangein. Lamentablemente, a tan pocos días de estar instaladas, las máquinas han sido destruidas en una parte y eso nos indica que de una u otra manera el cuidado que deberían tener los vecinos, porque estas máquinas se instalaron justamente para el disfrute y el goce de los vecinos y lamentablemente, como ustedes pueden ver, a tan pocos días hemos sufrido ya los primeros destrozos. Yo creo que de una u otra manera no solamente están destruyendo la máquina, sino también están destruyendo todo un espacio público, porque la municipalidad tiene el interés y de hecho nosotros partimos, esta es la primera etapa, nosotros partimos acá, pero la idea es colocar en diferentes puntos de la ciudad, justamente para permitir el desarrollo de la salud física de nuestros vecinos. Y el hecho de que ya hayan roto a tan pocos días estas máquinas, indica de una u otra manera que vamos a tener que gastar nuevamente recursos en repararlas y así se va a ir evitando la posibilidad real de poder ir colocando máquinas en otros sectores. El director de gestión física, Cristiano Valle, también hace mención de la importancia de estas máquinas de ejercicio para la comunidad y el daño que se le hace a toda la comunidad de San Antonio, por supuesto, al romper o destruir este tipo de máquinas. Llamo a la ciudadanía, digamos, a denunciar cuando sorprendan gente, digamos, estos actos vandálicos. No es posible que nos están metiendo la mano al bolsillo estos delincuentes y efectivamente esta es una inversión no solamente del municipio, sino que es de la gente que está en los medios de comunicación, la gente que está en los diferentes territorios. Por lo tanto, hago un llamado importante a denunciar estos hechos porque estos elementos nos sirven a todos. Por supuesto, los usuarios también se ven bastante molestos e incómodos por lo que está sucediendo con esta destrucción sistemática de estas maquinarias o máquinas de ejercicio que están instaladas en toda Avenida Barro Luco. Un daño muy grande que le hacen a todos los descapacitados, como yo, a los adultos mayores, porque esto lo sirve para rehabilitación. Entonces, encuentro muy grande este daño que hacen. Bueno, hasta ahí dejamos este informe policial respecto de este fin de semana, sin antes mencionarles que en el caso de las máquinas de ejercicio, el municipio ya está preparando acciones legales contra los responsables porque hay grabaciones y material que está guardado de las cámaras de vigilancia de carabineros. Con esta información, por supuesto, cerramos este contacto. Volvemos al estudio. Muy buenas tardes.